Bueno, ahora vamos a pasar a recibir a las cuatro finalistas que todavía una de ellas puede optar a esa gran final y vamos a recibirla con este fuerte aplauso Recordamos que ellas son Nayala Ruiz, Yossi, Lulu Shampoo y Humanae Domínguez ¿En qué consiste esta prueba? Se lo explico a ellas y se lo explico a ustedes Tienen cinco minutos para recaudar el mayor dinero posible de nuestro público Ahora es cuando ustedes se rascan los bolsillos y colaboran con esta causa que es para ayudar a nuestros animalitos que no son ellas, los concursantes son los animalitos del vidrio, para que no haya confusión Pero, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Porque depende de la generosidad que ustedes le brindan a su concursante favorita Con lo cual, si les gusta Lulú, no les den el dinero a Yossi, por ejemplo ¿No? Que después se quejan o repartan bien Pero hasta ahí todo bien, lo tienen claro, ¿verdad? Ahora vamos a complicar las cositas un poquito porque como ustedes ven, se han ido al chino, se han gastado lo más grande y nos han traído aquí unos elementos básicos Yo diría que de carnavales de pueblo, pero de transformismo Con lo cual, la primera parte de la prueba consiste en que ustedes, chicas bajen ahora al público y al azar escojan a un ayudante que deben transformar en tan solo dos minutos y que serán el ayudante que recoja el dinero por ustedes entre el patio de butacas ¿Lo han entendido? O lo pongo en braille, a ver ¿Han entendido? No, vale, pues tú te vas a quedar la última nena Vamos a ver ¿Ustedes lo han entendido? Sí Empiecen a sacar las carteras, las chequeras, todo Todo lo que tengan que cagar Clic, 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 clic Hasta los clic, clic Va un collar Todo lo que se pueda convertir en dinero Todo, todo vale Bueno, a mí me han dado un pulsador Y los dos minutos comienzan ya Bueno, el pecho hecho es Comienzan a ver producción De verdad producción, ¿eh? A la derecha Ahora sí Ay, de verdad producción, ¿eh? Disculpe que le den las palgas Me acuerdo, dice que tengo el culo más bonito de la cara Bueno, bueno, comienza esta prueba Ya tenemos por lo menos a los voluntarios Recuerden que consiste en transformarlas ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos por casi el primer minuto vencido Queda un minuto Un minuto para perfeccionar vuestras creaciones Y alguna está encantada de conocerse ¿Verdad? Mira, hasta un look medio muy canaranjo así Estupendo, estupendo Voy a especificar que los que se encargan de recaudar el dinero Son los ayudantes Son los ayudantes de nuestras chicas Con lo cual quédense con la cara de la persona que está transformada Vamos agotando los últimos segundos ¿Estamos preparados, chicas? 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Bien! Bueno, vamos a repasar el convintido de nuestras ayudantes Ustedes, público, quédense con la cara y el vestuario de los ayudantes En este caso serán ellos los que bajen al patio de butacas A reconectar el dinero Recuerden que es para una causa benéfica Y además, ustedes deciden si su favorito pasa a la gran final Tienen exactamente 5 minutos ¿Qué comienzan? Tenemos al pulsador por aquí A ver, el del relojito Se nos ha ido otra desproducción De verdad, qué vago, eh ¡Despedido! ¡Cumalao! Bueno, pues, ¿alguien que tenga? A ver, por favor Este año quedo yo contenta, pero contenta Empezamos los 5 minutos ¡Ya! Rástenen esos bolsillos Saquen todo lo que puedan Y den gusto al ayudante de su transformista favorita No, 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 no Por favor, por favor, las artistas deben quedarse en el escenario Las artistas en el escenario Solamente las ayudantes Las artistas que bajen a recolectar dinero se quedan descalificadas 보고 con la llam people Es 기다�ido como una serpiente La senate esa Yo no tendologia Yo no tendria 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 He tantas de tu No tendria Yo no tendria El primer minuto vencido, eran 4 minutos. Vamos a ese primer minuto. El primer minuto vencido, eran 4 minutos. El primer minuto vencido, eran 5 minutos. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es mi perra. ¡Vamos! Quedan todavía 2 minutos. 2 minutos. El primer minuto vencido, ya su favorita elegida. El primer minuto vencido, ya su vida en la mano. La calidad de paz, recuerden que su centro no puede hacer la diferencia para que su candidata pase a la gran final. Y queda un minuto. Un minuto para aportar todavía a la buena causa y además va a asegurarse de que su candidata pase a la final. Parece ser que el recuerdo ya ha empezado, puede terminar, ¿sabes? Porque se te va a quedar la mano dormida. Bien, nuestro agradecimiento al reloj. Gracias. Un minuto de aire de producción. Además, mira, tiene tamaño así como para la mesita de noche, ¿no? Lo pongo así para el despertador de por las mañanas, nada más. ¡Ay, las caras del jurado! ¡Hasta la vulva! ¡Hasta la vulva y más allá! ¡Dientes, dientes! ¿Verdad? ¡Dientes, dientes! ¡Ah, sí, me gusta! El público me parece que se ha quedado dormido. O están pendientes de que no se caigan ni el más mínimo céntimo al suelo porque saben que pasa una buena causa, ¿verdad? Espero que hayan elegido a gente de producción que sepa contar porque por la noche que llevamos esto puede acabar como el rosario de la aurora. Yo, mientras tanto, me pego aquí. Tenemos una pregunta desde la mesa del jurado. Por supuesto, quiere venir usted conmigo. Aprovecho para pedir un fuertísimo aplauso para nuestra Miss Global Universe. ¡Guapa! ¿Qué quieres saber? Vamos a hacer un poco más américa, Maritana. ¡Bella! ¡A ver qué me va a dar aquí, Maritana! Vamos a ver tu voz. ¿Qué es? 27, 37, ¿bien? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, a ver cuánto tienes por aquí. ¿Te has hecho el recuento? ¿Cuánto te salió? ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, papá, vamos a un día de silencio. ¿Cuánto es? A ver, esta chica es aquí, que le pongo el morenito. 45, 29 que tenemos en esta mesa ya. ¿Caedro? 45, 29 en esta mesa ya. Esta ya, esta muy rápida. ¿Vale, tiene una calculadora? ¿Yulio, qué opinas? ¡Féa! 110, llevamos por ahí hoy. 110 euros a caedro por aquí. ¿Yumalaya? ¿Quién tiene fans? A ver, a ver. ¿Yumi? ¿Fan? Vamos a ver. Aquí tenemos 45, 29. ¿Este ha perdido? ¿Pachos? ¡Pachos perros! ¿Está perdido? ¿Sí? ¿A mí también se peinó hoy? ¿49? ¿19? No, esto de los 3 de la costa. Esto parece que no paran de contar. Vamos a ver por dónde va, chicas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Caelo! 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 ¡Gracias por la colaboración! ¡Y todavía siguen! ¡Caelo! ¡Muy bien! ¡A ver! ¿Has terminado? Por aquí vamos con 170 Para nuestra transformista, le doy un shampoo ¡A ver! ¡Caelo! 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 ¡47 con 70! ¿Cuál es tu drag? ¡Cifra total! ¡47! ¿Quién es el drag de ella? ¡Vale! ¡47! ¡47 con 70! ¡Vale! ¡45! ¿Aquí cuánto tenemos? ¡Seguimos contando! ¡117! ¡Y esta es la que por ahora iba ganando! ¡Que llevamos a cuánto? ¡180 por aquí! ¡Bienerito! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Yo creo que el aplauso más fuerte tiene que ser para ustedes por haber sido tan generosos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y... ¡Y la calderilla también hay que enseñarla! ¡Chicas! ¡Por favor, atención! ¡Tienen 10 euros en el suelo! ¡Tienen 10 euros en el suelo! ¡Muy bien! ¡wow! ¡Qué están, que lo tiran! ¡Chicas! ¡Muchas gracias! Para San Juan y yo. ¡Ya se piensa que somos jóvenes! ¡Ajajaja! ¡Bueno, venga! ¡Muy bien! ¿Qué más quisieras tú? ¿Cómo van esos totales? ¡248.000! ¡Gracias, guachis! ¡248.000! El público, me parece que deben golear el nombre de su candidata forpita para pasar a la final. ¡Animen a su candidata! ¡Griten! ¡Fueganse locos! Bueno, vamos a terminar ya. ¡Venga, vengan! ¡Caedlo! ¡Vamos a hacer el último recuento, caedlo, por favor! ¡Ah, pero si no estoy contando que son ellos! ¡Mételes prisa a ellos! ¡Muestra, demuestra, cabrón, hasta el RGB! Vamos finalizando ya los últimos céntimos en juego. ¡Yumi, poderosa! Esos últimos céntimos que cada uno de ellos cuenta. ¡Venga, vengan! Que me están diciendo que la gente que ha dado céntimos... ¿Qué te parece la gente que ha dado céntimos? Pero si es para los perrillos del Ebro que está contando, parece que va a ganar, que está contando. Señor director, estamos aún dentro de horario titulado para una gala. ¡Vamos a hablar con esa boca! ¿Estamos todavía dentro? ¿Dale, me voy a sacar una comparsa o algo? ¡Y más! ¡Y más! Esto tendrá que terminar en algún momento, esta gente tiene que dormir. ¡Y yo, y yo también! ¡Venga! Vamos terminando el recuento ya, últimos segundos para el recuento. ¡Se acaba la cuenta atrás, vengan! Y recuerden que sale no solamente la contribución que haremos a esa gran obra benéfica de Valle Colino, sino también saldrá nuestra cuarta finalista de Tu Peluca, Me Suena. ¡No, la púa! ¡Yumalaya, el helicóptero! Ya tenemos total por aquí, el total de Humalaya y Domínguez, 126,61. Y el total, por favor, de Lulu Shampoo, 101,20. ¡201,20! ¡Fueron aplausos! ¡Fueron aplausos! ¡Fueron aplausos! ¡Fueron aplausos! ¡Fueron aplausos! ¡Sampu de nuevo! ¡Sampu de nuevo! ¡Ahí la tenemos! ¡Vuestra cuarta finalista, Lulu Shampoo! ¡Fueron aplausos para ella! ¡Cuarta finalista! Lulu, muchas gracias, puede pasar al backstage a la espera de continuar en el certamen. Pero pedimos, por favor, que me acompañen aquí al escenario, Yossi, Yumalaya y Nayala. A ver, Yossi, Yumalaya y Nayala, por favor, acérquense. Acérquense aquí a... ¡Cállanos, por favor! En nombre del certamen Tupenuca Mezuela, agradecemos su colaboración de estar aquí con nosotros. La Asociación Benífica también agradece su aportación y su público. Y hasta aquí ha llegado su carrera en este Drag Race. Gracias, quedan ustedes eliminadas a la espera de recibirles de nuevo en el próximo año. ¡Fueron aplausos! 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 Un aplauso también muy fuerte para los ayudantes. No se han visto nunca con bonitas, eh, de verdad. ¡Fueron! ¡Fueron aplausos! ¡Fueron aplausos! Gracias.